¡Let's go! ¿Realmente te apasiona aprender idiomas? ¡Bienvenido! Mi nombre es Andrés Rodríguez, soy ecuatoriano, soy profesor de idiomas. Tengo más de 10 años enseñando distintos idiomas. Mi idioma natal es el español y también soy profesor de inglés. He sido profesor de inglés por más de 15 años en colegios, en universidades, en institutos, también en escuelas. Mi experiencia internacional de haber vivido en otro país me da la amplitud y el conocimiento de que puedo compartir mi bagaje cultural y puedo entender tu cultura y la forma de pensar y poder conocerte y poder llegar a ti por medio de mi idioma, que es el español. Te garantizo que mis clases son flexibles, pero al mismo tiempo tenemos muchas formas de cómo podemos aprender. Me adapto a tu manera, a tu interés y a la forma como tú quieres aprender el idioma, de tal manera que tú puedas utilizar el español en situaciones de la vida real, para viajes, turismo, estudios o para cualquier actividad de comunicación que quieras hacer con una persona nativa del hablante como yo. Así que te invito, por medio de las plataformas Zoom y Skype, poder tener las sesiones conmigo. Soy un profesor apasionado, me encanta lo que hago y de esta manera te garantizo que podemos llegar a un objetivo académico y lingüístico. Así que te invito desde ya, eres bienvenido a mis clases.